El sector ganadero enfrenta por estos días un segundo semestre del año con una coyuntura ciertamente adversa que se fue profundizando por confluencia de variables tanto externas como internas. Una caída pronunciada de los precios internacionales de la carne, explicado por un escenario internacional muy complejo, con China manteniendo su política de confinamiento a partir de la reactivación de casos de COVID en sus principales ciudades, a la vez que su economía experimenta una fuerte desaceleración y devaluación de su moneda. Europa, por su parte, en la situación más crítica, dominada por la persistencia de la guerra, Rusia-Ucrania y los riesgos de profundizarse, lo que aviva aún más la crisis energética en curso y profundiza la caída de la actividad económica de los países centrales. En el plano interno, la sequía que enfrenta el país generó una mayor oferta de hacienda por restricciones de pastos, fundamentalmente en las zonas de cría y de recría, mayor oferta que se encontró con los ingresos reales que continúan cayendo en el país y las exportaciones sin poder compensar la menor demanda local. Esto atrasa el precio de la hacienda en pie y erosiona la rentabilidad de la actividad. Sin embargo, es importante remarcar que, aunque preocupante, estamos hablando de un escenario de coyuntura, el mercado internacional mantendrá la firmeza en la demanda y los precios se esperan que retomen el sendero alcista, posiblemente hacia el primer trimestre del próximo año. Aquí debemos prestar atención a los cambios que se están operando en las tendencias de la demanda y la preferencia de los consumidores, a sabiendas de que hay margen de capturar valor por vía de alimentos seguros, trazados y certificados, para segmentos de mercado que hoy existen y que están ávidos de este tipo de oferta de bienes. ¡Gracias!